hola chicos como están la vez supertado y mire aquí estamos una vez más en lo que es dawn of zombies survival y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor vamos por la quinta lengua por fin y cumpliremos el sueño de abrir ese cofre a ver qué tal nos trae o qué tantas cosas nos puede enseñar será que vale la pena o no vale la pena este contenido pues hay que verlo son cinco ya saben lo que gaste más o menos lo que tienen que gastar me estoy trayendo por fin todos los efectos ya saben que son los buffos tratamos de hacerlo con tranquilidad paciencia se gasta si se gasta full pero es importante hacerlo para obtener él el objeto que necesitamos para construirlo qué pasa cuando tú haces esto sabes sí o sí que tienes que matar como tres carnifex más aparte de los 21 y que sí o sí hay que hacerlo porque si no bueno si eres más rápido de lo normal pues podrás limpiar la zona mucho más rápido y no hay se dio cuenta que es mentira ahí estamos vemos este nos agachamos ya saben no olviden el cauterizador que es lo importante bueno comenzamos pues vamos con el primero con la ballesta y chao listo vamos con el segundo lo que usamos en la ballesta esta que es más rápida que también le bajamos aunque a veces falle lo matamos vamos con el tercero ahí está misón te está quemando misón por qué eres así si gasto menos en ti listo vamos por el cuarto por remisón le bajamos le bajamos con la corriente no a dios te va a morir esta mierda te moriste que es mentira es mentira adiós vamos por el quinto que corra que corra que corra él cambia el carril así es Adiós, Mison Ok Y listo Vamos por el sexto Me cargaron con los tipos Ay, no Ay, que mentira Acá es más lleno de vida Victoria Muerte Uy Listo, Mison Vamos por el siete Amison Listo Vamos por el octavo Ay, me quedé pegado ¿Qué pasó ahí? Se quedó pegado en la pared Esto no era para ti Este sí era para ti Conchale Muerte Listo Dios, se me atravesó los pensamientos y la vida Porque eres así Porque eres así Dios, madre Listo Vamos con el nueve Pum Uy, se queme Pum No quieres así Son Yo no la he inventado Yo Ay, que asco Vaya no A ti Y como se rellenó la vida Me pregunten Que no No Pues Listo Ok Ahora no es que se rellenó la vida Se cambió el target solo Vamos con el 10 Un poco complicado Vamos a que nos pegue Porque si no No Pero cambia me el target Y el que se lo mataba Exacto Tenemos un rechazo Uff Me frenó Mira que me tuneó Ay, es que el dicho No es un stun Por eso es que me frenaba Entiendo la cosa Y que mueres Chao Listo Vamos con el 11 Solo nos faltan 10 Según el cálculo Este Y nos salió el otro loco Uy, me lleno la vida Me lleno Epa, no disparó Perfecto Ahí se murió Listo Vamos por el 12 Ay, no Métale Muérete Muérete Listo Ay, no Uno Dos Tres Cuatro Listo Vamos por el 13 Lo bailamos Lo bailamos Lo bailamos Todo lo que podamos Curamos Se quiere curar El Saiyga se tiene que curar Si no, se muere Vamos con el 14 Ese melo Cucum Te mata un rato Perro El que te lo quita casi Ay, no dispara No, misón Muérete Vamos con el 15 Quedamos un poquito No, no lanzar Mira lo que se reenó Ay, no Exagerado No, maricón Boom No 1, 2, 3, 4, 5 Listo Vamos por el 16 En su caso Ay, no Ay, no No abusé la bazooka Nos curamos Uh, pero estamos por al lado Va a su caso Va a su caso Se va quemando No se quema mucho No sé por qué Uh Uh Y se murió Listo Vamos por el 17 Mata un rato Vamos por el 17 Estamos reenfundados Y pum 17 listo Oh, no No, 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 no No, no, no Dios Por qué me sale esta vaina Y vamos por el 18 Señores Ya estamos cada vez más cerca Uy, lo peló Falleo Falleo Amor Toma A morir Wiley Pum 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 Wuhu Mentiroso Embustero Paquetero Echetepella Pum Y pum Muérete Vamos con el 19 Señores Zucca Pum Zucca Pum Tienen cada vez más vida Se va quemando Se va quemando Se va quemando Se va quemando La vida Pum Mata el rabo Que mata el rabo Que mata el rabo Miso Pum Pum Por qué Serán 20 Serán 21 Vamos a ver Ay, este es peló Peló Uh A la misa Más duro como una piedra Perro Que me mate Carga Le metes de cerca Mira, mira, mira Canceló Uy Aquí está muerto Vamos a ver si es el último No es Y el 21 Para lengua 5 Con dobles Ay, no No te cures No te cures No te cures Vamos a ir Abrekdans Venga Como aguanta Difícil, perro Se vas a morir Wiley Eres mío Adiós Y eres mío 21 Señores Listo Las 5 lenguas Aquí está Rapidito Cerramos los sellos A ver No lo sé Pero vamos a cerrarlo igualito Vamos a revisar Al otro Ahí está Vamos a agarrarlo por aquí Cerrar el otro sello Porque no quiero hacer más nada aquí No Espera Por ahora Cerramos los sellos Claro Estamos cerrando los sellos Ojo Para subir Y saber Cómo es la cosa Qué hay que hacer Cómo hay que agarrar la vaina Y bla 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 Ya ustedes saben Cómo es el costo Ok Aquí tenemos la luciérnaga Si tengo más luciérnaga Que hace rato Porque abrí las cajas Que tenía aquí A ver Que ya tengo Ya no tengo ninguna Que sepan A mí tenía menos oro Así que Vamos a agarrar aquí Por ejemplo Que voy a dejar acá Esto Bien Comía estoy bien Aún Estoy bien Ver lo que gasté Perfecto Dios Complicado Si Bastantes armas Se gastaron Claro El chiste de esto Es Ver cómo es el proceso Qué es lo que hay que hacer Qué tiene Yo más o menos Ya sé Porque ya me echaron el cuento De lo que tiene el cofre No sé cuánto espacio Necesito para abrir el cofre No sé Para dónde se van las cosas Si se van directo al bolsillo O se van al almacén Vamos a guardar aquí Unas armas Un momentico Así hacemos espacio Y vamos a guardar esto acá también Los 36 12 Me estaba pidiendo Creo que eran Estas cosas Vamos a agarrarlo De todas maneras O sea que un rifle Que está aquí Antes que se me olvide Ok Este primero Esto primero que nada Primero que nada Mire tenía exacto Me quedó uno 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 de estos Perfecto Ok Nos tomamos un poquito de agua Vamos a agarrar las cosas con calma Agarramos las cinco lenguas Guardamos los dos rifles Y pues Le damos Vamos a ver Que es lo que es Aquí tenemos las cinco lenguas Señores Listo Vendido El dios está más contento Ahora sí ¿Cuánto espacio necesitamos? Vamos a abrir A ver que nos da Ok Ya saben Pues Tres pinturas Son tres pinturas Entonces Necesitamos A ver A ver A ver Como es la cosa Aquí Para la broma Esta necesitamos Son 12 Bueno Vamos a hacerlo Bueno Porque es que es tan difícil O sea Lo que necesitamos En sí Son Hacer 150 carnifes Más No 20 Son 20 Son 60 Carnifes Más Por lenguas Son 20 Son 100 Son 300 Carnifes Más o menos 305 Carnifes Para conseguir Las 12 Pinturas Ok Un poquito Jodido Pero así se puede hacer Con calmita Relajada Se hace Ok Nos dieron esta No hace falta Espacito Que me da No sé si se pase Y bueno La pintura Ya saben Que se va a quedar Aquí Obviamente Y bueno Ahí están Los cofres Ustedes más o menos Saben Que nos va a dar Los cofres Si porque Estoy full Bueno Quiero saber Que me da Esto Pero no tengo Espacio Bueno Voy a dejar Para mañana Y bueno Muchachos Espero que les haya gustado El video Denle like Si no se han suscrito Comenten Compartan Esto es lo que nos da Tres cofres Ya saben Que este es un cofre Ya de la casa Cediada Este es un cofre De clean Que es el que nos da Este tipo También Y este es un cofre Muy importante De apoyo enorme Que habrá que tener Mucho espacio Porque supuestamente Dice aquí Que necesitamos Tres más Entonces Y aquí no tengo Y comiéndome esto Y nada más Se la abriré mañana Les doy un gran saludo A su juez Y hasta luego Pues